Soy Polo, una vez más, en su tutorial número 7 de Objective-C y me acabo de dar cuenta que olvidé enseñarles un operador muy importante un operador que nos permite convertir un tipo de variable a otro tipo por ejemplo, si declaro un número real, un float, lo puedo convertir a un entero utilizando el operador cast, o al revés, o de un entero a un double, o bla 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 bueno, vamos a ponerlo en código para que se ilustre de una forma mucho más adecuada vamos a Xcode, al proyecto que estábamos usando, o abran otro, como les enseñé en el tutorial 2 y vamos a poner float, recuerden este es el tipo de variable que le hice a la computadora que le va a dar un número real, un número con valores decimales float, vamos a ponerle variable real va a ser, oh mi teclado está en otro idioma de nuevo lo siento va a ser igual a que será 23.506 y ahora vamos a ponerle int variable entera que no la voy a definir aún y aquí voy a decirle que variable entera va a ser igual a variable, a int variable real y vamos a ver si esto funciona bien hasta aquí excelente, si funciona bien entonces justamente este es el cast operator el operador cast si yo pongo si yo pongo el nombre de una variable seguido de, bueno igual a y primero paréntesis y un tipo de dato y luego el nombre de otra variable lo que le estoy indicando a mi compilador es que me convierta este a este tipo de dato la variable que sigue bueno, la variable que está justo después del paréntesis y guarde ese valor en esta variable ok espero que esté quedando claro vamos a a hacer unos nslogs para que se vea mejor esto nslog at comilla comilla uy esto me va a decir var real es igual a porcentaje f var real si ay que flojo lo se nslog variable entera es igual a oh ese es mi celular denme un segundo tengo que contestar listo esa era una llamada de mi papá bueno en fin regresemos a lo que estábamos entonces vamos a declarar en el siguiente variable entera es igual a porcentaje y variable entera ahora vamos a correrlo y vamos a ver que funcione efectivamente no tenemos que variable real era igual a 23 punto esto y entonces con el cast operator no con este paréntesis y paréntesis seguido del nombre de la variable que quiero convertir al tipo de dato que está dentro del paréntesis me hizo que 23 punto lo que sea perdiera ese lo que sea y quedara solo un entero lo redondeo para abajo ok entonces el operador cast me va a servir para hacer este tipo de de conversiones entre tipos de datos ok bueno este es ahora si el último operador que vamos a ver el tutorial que entra ahora si les prometo que empezamos a ver los operadores de los operadores lógicos para tomar decisiones gracias no olviden suscribirse nos vemos pronto hasta luego